¡Suscríbete al canal! La lección de hoy, te recomiendo al momento, la prenda cual yo he, a veces cantando empecé, mi escuela ya aprendí muy pronto a ver. ¡Suscríbete al canal! La lección de hoy, te recomiendo al momento, la prenda cual yo he, a veces cantando empecé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!